Bueno, estoy conversando al mismo tiempo que con ustedes, con personas que están en una escuela. Indira, ¿me estás escuchando? Ella es una dirigente comunitaria, entonces me llamaron un grupo de ciudadanos que están en una escuela, la escuela Celina Piliere. Indira, ¿me estás escuchando para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo? ¿Eh, Indira? La persona encargada del proceso, miren el trato que nos dan. Lo que ella está contando es por qué han ido reclamar a la escuela Celina Piliere. Tienes que contar, Indira, porque la gente no sabe lo que está pasando. Ella no es una reportera, es una ciudadana que está junto con un grupo de padres en la escuela Celina Piliere. Están reclamando sus equipos tecnológicos. Entonces dice que el Ministerio de Educación se ha retrasado, que le pone una fecha, le manda otra fecha, le manda otra fecha. Y ahora ella está enfocando el área de ingreso. Parece que están haciendo algún tipo de acuerdo. Indira, ¿tú puedes contar qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? No, no. Yo lo voy a poner, ustedes van a oír. Ya ustedes saben de qué va la cosa. Vamos a ver en qué pared está esta. Está descerado, no descerado. Ayer dijeron que era hoy, hoy es que el viernes. Yo lo di un cuento, yo lo di un cuento. No, no, no. Yo lo di un cuento. Pero le vamos a tener el viernes 23. ¡No, no, no! ¿Aquí todos vamos a los viajes para que haya ese pasaje? ¡No, no! Todo el día que les tocaba, el viernes 23. ¡Venga, me dijeron ayer! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Usted está escuchando eso? ¿Usted está escuchando? Perfectamente, puedes dejarlo, lo escuchamos. Están en la escuela. ¿Qué inversión, por ejemplo? Yo trabajo. Entiendo. Ok. Pero que hoy lo de un cuento. Personas que están aquí desde las 8 o 7 de la mañana. Pero se permite que se hagan una de esas informes. O a mí me dijeron que vinieron porque hoy mañana estaba abierto. Lo que no se resolvió ayer. Entonces, arregla su información. Se los quieren robar los equipos, aparentemente. Se los quieren quedar. Se los quieren quedar. Eso es lo que pinta. Tenemos tres días. Tres días lo viejo. Es el servicio de trabajo. Exactamente. Mira, pues, si se... Mira, pues, si se... Mira, pues, si se... Mira, pues, si se... Ellos son padres. Pueden seguir con las imágenes y que se escuchen mi voz. Ellos son padres protestando. No sé si pueden que se escuchen mi voz. Es un grupo de padres que está frente a la escuela Celina Plier. Yo le he pedido a la gente que me dé saber cómo le va el trámite para la escuela. Entonces, esta comunidad me llamó hoy. Me han llamado otras comunidades. Yo le dije, bueno, yo le mando una señal de Zoom. Y ustedes me cuentan. Y entonces, ustedes ven lo que está pasando. Esto es en vivo desde la escuela Celina Plier. Y están protestando porque no le han dado los equipos tecnológicos para sus hijos. Entonces, le han puesto como varios días. Entonces, cuando llegan, le dicen que al otro día, que al otro día, que a él le vengan a ir protestando. Vamos a ir, oye, un poquito. Parece el ambiente que viene de la escuela para tener claro. Porque dice, yo le tengo ese papel para venir para acá hoy. Y yo trabaja, y yo le he dejado de trabajar para venir. No va a trabajar. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yang Gómez. ¿Cómo es? Yang Gómez, mi nombre. Yang Gómez. Yang Gómez. ¿Usted dice que qué día que se lo va a entregar? El 23, viernes 23. Y quién, pero el señor, el Melvin, que es encargado del proceso, nos convocó hoy. Y algunos estudiantes, él nos convocó hoy. ¿Dónde está el comunicado? ¿Sí hay comunicado? Y algunos estudiantes le dicen que mañana. Y a otros, ¿qué ha pasado? Que las escuelas no están dando vueltas. Hay un comunicado que habla claro. Viene 23 de la semana. La verdad es que están dándose algunas elecciones. Y había muchas más personas, pero que se han ido y leído. ¿Uno tiene que dejar su trabajo para venir a trabajar? ¿Es que es el trabajo? Se están dando algunas situaciones. Yo creo que esto es evidente en algunas escuelas. El tema del cupo, por ejemplo, recibir los materiales y los equipos a tiempo. Por eso fue el que este cupo de mujeres. La que se comunicó conmigo es la que tiene el teléfono. Ella es una dirigente comunitaria. Y estuvo explicándome un poco los problemas. Dice que le han puesto una y otra vez a ir. La verdad es que es un gran desafío. Yo siento mucha tristeza. Porque nueve años después del 4% todavía tenemos tantos problemas con los espacios físicos. Por ejemplo, ella es una escuela para niños con discapacidad. Ahí en la zona donde la abuela, ahí hay un desastre. Nosotros fuimos un año. Sigue con el desastre. Y aquí estamos mirando a la escuela. Esto probablemente sea de lo que menores problemas tenga. Porque al final del día le va a acabar los equipos tecnológicos. No se espera. Pero imagínense usted donde también está deteriorado el espacio físico. Pero ahí hay que tener mucho diálogo. Es un momento en que todas las autoridades del ministerio, en cada una de las provincias, como Santiago, por ejemplo, tienen que tener un diálogo abierto con los padres de familia, las mujeres sobre todo, que llevan esa cruz, de estar visitando cada vez que ellos le dicen. Vamos a escuchar un poquito lo que dice ella. Y están conversando. Entonces, periodista, la idea es que hay personas que están aquí desde muy temprano, han pedido permiso en sus trabajos, han tenido que pagar. Yo, inclusive, he tenido que pedir permiso para poder representarlos. Y vienen de lejos. Y cuando uno llega aquí, le dicen que venga mañana. Y si viene mañana, le dicen que venga pasado. Y los equipos están ahí. Eso es lo que uno está reclamando. Si los equipos no estuvieran ahí, fueran otra cosa. Ya ha intentado contactar al presidente Luis Abinader y no ha sido posible. Se ha llamado al ministerio y nos ponen extensión. Y por eso es que hemos tomado esta decisión de publicarlo en la presa, a ver si la presa se hace eco de este abuso, de este atropello que están cometiendo los encargados de entregar equipos de la escuela Cecilia Piliere. Aquí hay varias escuelas que han sido convocadas. Hay muchas personas que se han tenido que retirar a sus hogares, que están dispersas. ¿Por qué? Este cuento no lo aguanta todo el mundo. ¿Sabe qué tal? Desde las siete y media de la mañana aquí ya van a ser las doce del día y nadie le brindó la respuesta ni le da atención. Le da la espalda y nos cierra la puerta de la cara, nos atropella, nos echen bochornos y todos estos tipos de cosas. ¿Me ponen una coche? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Indira. Yo creo que queda claro. Indira, cuéntanos de dónde llegan esos padres, si me estás escuchando, de qué sectores, de qué barrios son los hijos, de dónde vienen. Sí, son Canto Domingo Oeste. Todos son, con permiso, vamos a ver, disculpe señores, para la prensa, ¿de qué sector usted viene? San Luis. ¿Cuál es su nombre? El Baria. Ella viene de San Luis, ¿y usted de dónde viene? Me continúo adentro. ¿Cuál es su nombre? Junior. Muchas gracias, ¿su nombre? De San Luis también. ¿San Luis, su nombre? Catherine. ¿Usted de dónde viene? De Dinamusa. ¿Cuál es su nombre? Feliz. ¿Usted de dónde viene? De Mandinga. ¿Cuál es su nombre? Llanta. ¿Y usted de dónde viene, madre? De Vivienda. ¿Cuál es su nombre? Olga Clemente. ¿Cuál es su nombre? Suanisa. ¿Y de dónde viene? De Vivienda. ¿Y usted? Malomín. ¿Y usted de dónde viene? De la gente adentro, Sara Peña. Oiga, oiga, ve, son unas amalgamas que nos convocaron para hoy. Miren, son las de los huevos que están llegando, que ya tienen supuestamente fechas. Sí, es gente que va desde, es evidente, de diferentes lugares. Selena Pillera en las escuelas de Santo Domingo Oeste. Muchas gracias, Indira, por permitirnos ver un poco lo que pasa en esta hora de la mañana. En esa escuela también creo que falla un poco la comunicación. Los padres no basta con cerrar la puerta y ya, sino que alguien de la dirección debe acercarse y decirle, mire, señores, esta es la realidad. Ahí está mostrando, señor director, como una cédula. La señora estaba mostrando, veo que ahí sí estaba mostrando en este momento. Yo creo que ahí incluso tuvo tiempo para que se ubicaran ahí algunos vendedores informales porque están desde muy temprano, desde las 7 de la mañana. Esto va a ser un esfuerzo colectivo y todos los maestros, los directores de distrito, los profesionales que estén en el Ministerio de Educación tienen que saber que hay mucha incertidumbre para muchos padres que no tienen la culpa. Parece que la gente siente que hay cierta discriminación por distintas razones. Vamos a ver si hablamos de este centro posteriormente. Muchísimas gracias, Indira. Me agradó poder tener una cámara ahí. Vamos a tener cámara donde quiera que haya situaciones con las escuelas ahora. Miren, yo les mando un enlace de Zoom y ustedes entran. Lo único que tengo que verificar, como verifiqué con Indira, que es real, que es un problema cierto, que está ocurriendo. Señor director, vámonos con ellos porque hay una señora que está hablando al final. Le ponemos y con eso nos vamos a la pausa y regresamos de una vez, ¿le parece? Muchas gracias. ¿Y a qué no te lo pasas un poco? No, 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 no. Ok. Mira, ya yo ya hice todo hasta aquí. Para eso se puede repetir en el momento. Entonces, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal!